Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos Ghosts. Y es que hace días que no teníamos noticias por parte de Ubisoft del Gorrecon Breakpoint de ningún tipo, la verdad. Pero, hoy mismo, de repente, sin ningún anuncio previo, mirad lo que ha pasado. Bueno, es que estaba leyendo los comentarios porque son oro, ¿vale? La gente está muy calentita con Ubisoft y sus NFTs. Pero es que, de repente, nos han anunciado que ya tenemos disponibles nuevos NFTs para poder reclamar en los países y plataformas indicadas. Que, en principio, solo en PC, ¿vale? Y solo en algunos países. Recordad que los NFTs son como skins, bueno, los digits de Ubisoft son como skins, pero que luego puedes tradear, puedes canjear con otros jugadores, puedes vendérselas, ¿vale? Por criptomonedas. Y nos han anunciado que ya están disponibles los nuevos digits. Pero, realmente, si te vas a la página, siguen estando los antiguos. O sea, es algo rarísimo lo que está pasando aquí. Por lo cual, simplemente puedo deciros que estéis atentos a 6 de la tarde estos días por si los activan. Yo os informaré nada más sea así. Pero es muy raro que hayan informado de que Ubisoft Quartz, los próximos dígitos, ya están disponibles para reclamar. Bueno, bueno, si la gente ya estaba calentita porque no les gusta este tipo de productos para los videojuegos. Pero que es el futuro, por desgracia. Esto es como todo, las nuevas generaciones lo están aceptando bastante bien. Igual que lo de las criptomonedas en los videojuegos. Igual que pagar por una tienda en el juego, todo el contenido que te pongan sea en una tienda de pago, ¿vale? Y cosas así. Esperad porque voy a cerrar porque alguien está fumando en mi vecindario. Y me entra todo el humo, me cago en la leche. Bueno, y vemos que al menos la próxima va a ser una pistola Sentinel, que yo no sé. En los comentarios también dicen que es una skin muy parecida a alguna que ya estaba. Yo creo que es lo mismo. Que la verdad es que ha sido un poco un refritillo. Lo único que va a tener ahí Sentinel Corp y su número de serie. Os recuerdo que los digits son únicos, son limitados, solo hay unas cuantas piezas y requieren algo para poder conseguirlas. Por ejemplo, los pantalones, los Wolf Enchanted Pants, solo tenían 750, era un límite de 750 la edición. Y tenías que tener al menos nivel 5 para poder reclamarlos. Vale, que los tenéis aquí. Vale. Ahí están los pantalones. Que realmente a los que pasamos de los NFTs lo único que buscamos es que es una skin gratis. Y punto, para el juego. ¿Vale? Para cuando salga la nueva Riot o lo que sea. Recuerda que luego se pueden encontrar, ¿vale? Se pueden vender aquí en estos... En estas dos tiendas online. Pero que ha sido un poco fracasillo. Y que realmente no han dado mucho de... No les ha salido como esperaban por el momento. ¿Vale? Voy a por si acaso visitarlas. Por si es que las han puesto a la venta gratis. No, no. Es que es muy raro. Que la hayan hecho el anuncio, pero que no la hayan puesto. Es que es muy Ubisoft, tío. Es muy Ubisoft, ¿vale? No. Aquí están los que siguen a la venta y tal. Pero... Se venden algunos, pero... A unos precios que seguramente ellos no esperaban. Nada. Pues eso. Estaban los pantalones. Luego estaba la... Lo que es el casco. Que era más difícil de conseguir porque requería... Tener más de 600 horas de juego. Solo hubieran 250. ¿Vale? Que reclamar. Encima no se puede reclamar en todos los países. Solo para PC. Dices... Pero, tío. ¿Por qué te metes en estos líos, tío? O sea, si tienes jugadores de todas las plataformas. Si ya la liaste... No poniendo el cross... El crossplay, tío. Entre plataformas en tus juegos. Eso es lo primero que tenías que haber puesto. Antes de que los NFTs y que los NFTs y que los Digit y que los Digit... Y la que a mí me pareció más chula. Aunque luego no me gustó porque no tenía full auto. Es un arma, ¿vale? Es una M4, pero distinta. Con una configuración distinta. Aunque la skin es muy bonita. Y que se le puede un oso. Y total es gratis, ¿no? Que era esta. La M4 de los Wolf. Que... Que, perdón. Esta es la que requería nivel 5. Esta es la que requería nivel 5. Lo que pasa es que han cambiado el orden. Son empastros. Son empastreros. No sabemos por qué de repente los pantalones han pasado a ser los primeros. Y el arma a ser los terceros. Que al final de ser al revés. El arma requería ser nivel 5. Y habían 2000 unidades. Y los pantalones requerían 150 horas de juego. Y habían siendo 150. Bueno, pues aquí se supone que en cualquier momento... Yo os informo para que lo tengáis claro. Y que estéis atentos. Porque nunca se sabe lo que puede hacer Ubisoft. Aquí tendrían que poner los nuevos. Que por ahora... Por ahora sabemos que uno va a ser esta pistola. No sabemos de nada más. No sabemos de nada más. Recordad que para poder reclamarlos... Tenéis que tener... Una cuenta... Vuestra cuenta creada de Ubisoft. Y logueada aquí en... Quartz.ubisoft.com Y... Y tener... Una cartera asociada. ¿Qué dices, Tito? No sé de qué coño me estás hablando. Pues puede ser que... Puede ser que te pase. Y es normal. Una cartera es una cartera digital de criptomonedas. La tienes que tener asociada. No os preocupéis porque... Primero que tengo un vídeo hablando de esto. Creándonos la cartera. Paso a paso. Para que nadie tenga ningún problema en reclamar su skin gratis. ¿Vale? Que es lo importante. Reclamar tu skin gratis. Luego lo que hagas con ellas... Eso es un problema de cada uno. Pero... Al menos que obtengas lo gratis que den. Una vez que entras en... Quartz.ubisoft.com Y logueas tu cuenta... Te va a hacer seguir esos pasos. ¿Vale? O sea que no os preocupéis que no es tan complicado como parece. Una vez tengas todos los pasos creados y tu cuenta logueada... ¿Vale? Y tu criptom... Tu cartera y todo... Enlazado. Siguiendo los pasos de la web. Ya accedes aquí a esta página. Y cuando cambien los dígitos. ¿Vale? Cuando cambien los NFTs. Las skins. Aquí pasarán a haber otras. Y aquí donde pone... Climb period has been ended. Pondrá a qué hora se pueden reclamar. Qué día en principio. Y cuando sea ese día. Ese momento. Hay que estar ahí. Logueados. Lo haremos en directito como siempre. Cuando nos enteremos. Para darle al botón. Y darle a... Reclamar recompensa. ¿Vale? Una vez reclamar recompensa. Si has llegado a tiempo. Y aún quedan disponibles. Ya la has conseguido. Y en 4 o 5 días. La puedes usar ya en el juego. Y si quieres poner a la venta. En uno de estos comercios online. De... De NFTs. Si tenéis dudas. ¿Qué es un NFT? También tengo un vídeo. ¿Vale? El Tito. El Tito. Que es un NFT. Y... Revisar un poco todos los vídeos del canal. Si tenéis cualquier duda. O... Pasaros por algún directito en Twitch. En el Tito YouTube. Y... Preguntar. Que no sepa mal. ¿Vale? Bueno. Por ahora. Seguimos sin noticias de Ubisoft. Sobre cuándo va a ser. Solo sabemos que para ellos. Ya están disponibles. Cosa que es mentira. Cosa que la gente ya les está diciendo. En los comentarios. Cosas como esto. Bleh. Ja, ja, ja. Que casco. Dario. Y... ¿Veis? Aquí está la pistola esta que os digo. Aquí abajo. ¿Veis la pistola? La P320 de Sentinel. ¿Veis? Que este amigo ya parecía que la tenía en... Hace dos años. O sea que es un refrito. Total. La pistola de Sentinel. Pero... Ahora con número de serie. Ilimitada. Y que se puede vender. O sea. Tampoco es que se hayan comido mucho la olla. Ahí les han pillado bastante. Pero... Bueno. Lo dicho. A esperar. A ver si... A ver si lo activan. Riendonos con estos comentarios. Del rechazo absoluto. De la comunidad. Pero que bueno. Que... Es como todo. Así como las tiendas de videojuegos. Casi toda la comunidad lo rechazaba. Pero los nuevos jugadores. Sobre todo los más jóvenes. Acabaron aceptándolo. Y siendo algo normal. Ya. Y que nos tenemos que tragar. Queremos o no. Lo mismo va a pasar con los NFTs en los videojuegos. Nos guste. O no. ¿Vale? Con lo cual. Yo. No tengo nada más que decir. Solo os digo. Pillar vuestros skins gratis. Y lo demás. Ya cada uno. Que se meta en los líos que más le gusten. ¿Verdad? Libertad. Libertad. Como decía William Warren. Bueno. Y como siempre. Esperando las nuevas noticias de la nueva raid. Esperando noticias de verdad. Que nos interesen. Contenido nuevo. Por favor. Para poder jugarlo. Ojalá algún día meta en crossplay. Aunque ya sabemos que no va a ser así. Una pena. Y un gran fallo por su parte. Os mantenéis informados. Ghost. Ya sabéis. Aquí. En vuestro canal. El canal de la Tito Familia. Un abrazo muy fuerte. Y gracias por estar ahí. Si os quiere. Y recordad. Sois. Somos. Soldados de élite. Soy un ghost. Un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente. No importa lo poderoso que seas. Convertiré tu mundo en un infierno. No importa lo poderoso que seas. 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 No importa lo que seas. No importa lo que seas. Gracias por ver el video.